La vaca, 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 la vaca Y acaban de reventar algo, rompieron unos lentes No publiquen nada en la red, suciente hasta que yo les diga a Mari como que si me apabe eso y me mata el coñazo Maldito, maldito pega No, mamá, estoy acá divirtiéndome Yo sé que voy a trabajar y eso, pero mamá, es que estoy acá con unos palis de buena onda ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Cuántos hay aquí, Luis! Cuatro, 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 bien, Luis ¡Vamos, marito! ¡Vamos! Vaya lo maldito le indica que el brazo y le dices marico estoy del cielo quita la marcha interna ¡Muy en la mierda! ¡Es Dios! ¡Oh Dios! ¡Tu maldita religión, maldita Jesucristo! ¡Los amooo! ¡Párate! ¡Vamos! 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 ¡Derecho papá! ¡Él es mi gallo! ¡Vamos! ¡Es lo que no te se cuenta de! ¡Yo quiero que sea tu vida! 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 ¡Venme acá! ¡Tení que despedida el video! ¡Es una sensación! Me tengo que ir pero si que la próxima... ¡Claro que sí! ¡Mira! 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 ¡Algo para salir! ¡Mira! ¡Acá nosotros lo mandamos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy K6 y me gusta la fiesta, bro. Por el bloque es Upi-Dipi-Dopi. ¡Vino! ¡Vamos! ¡Actívate, actívate, actívate, actívate! Ahí está Dani. El Dani Blow. ¡Nice! ¡Yeah! El primer trago que me tomé me rascó. ¡Hola! Me llamo Kit Kerman, bro. ¡Sus pelas quieren de casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá huevos! Ellos van a salir censuradas en todo el video. ¿Tú quieres salir censurada también? Pero al menos en la puerta donde salimos. ¡Mira! No quiero salir otra vez. ¿Te tengo que censurar la cara? Sí, claro. Está bien, ya estás censurada en este momento estás censurada. A ver, entrevístame. ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Aura! ¡Aura! Ok. Este, ¿qué haces aquí? ¡Celebré el cumplea de mi amiga Miranda! ¡Te amo Miranda! No sé dónde está Miranda. ¡Pero está por allá! ¡Está por allá! ¡Te amo Miranda! ¿Lo menos que has hecho de estar con Miranda? Rumbiado, ¿verdad? Porque mi mamá viene. Y mi mamá acaba de coñazo. ¿A qué hora viene tu mamá? A las 12 y no sé, ahorita. Las 12 fue hace tiempo. ¡Ahí viene! ¡Esa viola por ahí! ¿Saca a alguien a bailar entonces ahorita? ¿Ah? No sé, ya va. ¡Baila morena! La de borrante, la de borrante, la de borrante. ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Baila morena! Su pie lo asado con mi piel y sofocándose Y en la reina mientras que no quito de borrante. Me con mi piel y sofocándose. ¡Baila arte Pabinando! ¡Que no bailen mariscos! ¡Suéltanle! O sea, aquí. Y vamos a ver que lo que te haga que te explanta el proceso. Hola amigo. No me grabes. No me tiras de grabar. Hola. Los sobrevivientes. Activo. Mire esto va a salir un día. Al final del vlog. Suscribanse a Oliver Esqui. Y este. Soy Danielo Borgar. Y este es mi último trabajo. Esperate. Esperate. Grabame. Grabame. Bueno. Este noche está a memorarlo. Paseo. Keep care man. Arroba oficial. A mano. Viaje esto. Mano. Parece bizarrar. Ojalá. Pendiente al canal de Macconer. Porque para diciembre supuestamente va a lanzar una bomba. No esperemos que sea así. De verdad. Aunque siendo Macconer va a ser una bomba. Obviamente. Así que. Entiendo. Ahora si quieres salir. Ahora si te pongo la cara normal. O te la sigo poniendo borrosa. Me la sigo poniendo borrosa. ¿Segura? Segura. ¿Tú si quieres salir? Sí. Con eso. Pendiente al canal de Macconer. Fina. ¿Tú borrosa todavía? Borrosa. ¿Prometido? Prometido. Pinky Proby. Activo mano. Yo soy el único que está bueno y sano en esta vaina. Mira esto es loco. Papá esto yo llevo a su fin. Pero fue increíble papá. ¿Sobrevivientes? Mira mano. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Fino papá? No veo a mano. Sin mí. ¿Estás bueno? No, y tú lo bueno quieres. ¿Por qué? Hola, bravo. Soy Seika Six. Aquí estoy con mi pana Oliver. Se pueden suscribir a su canal. Es Burdelacra. Su contenido es Burdelacra. Sus canciones son Burdelacra. Sus canciones son Burdelacra. Y Macconer es mi pana que está grabando. Es Burdelacra. También cantando y esa vaina. Y saludo. Y este es el fin de la fiesta de Miranda